Pues si no es necesario que lo lleve para evitar algún riesgo, pues mejor que se queden ahí en la casa. Gracias Rubén por este dato que nos brindas. Las imágenes por supuesto son importantes para que la ciudadanía pues sepa lo fuerte de la lluvia de ayer y lo que se genera además para que tomen las precauciones necesarias. Regresamos más adelante contigo. Claro, antes de retirarnos recordamos los números de WhatsApp para que reporten cualquier emergencia. Estamos a la orden en el 614-130-0044 para que nos hagan llegar denuncias. Si nos pueden hacer llegar imágenes o videos también sería de gran ayuda para el canal para darle seguimiento a sus denuncias. Continuamos con ustedes. Muy bien, regresamos más adelante Rubén.